¡Adiós! 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 Yo le siento sólo tú como tú Yo que pido a que me lleves junto a ti Yo te pido a que me lleves junto a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Y una cosa de tus años conmigo Quiero un Señor y recargo contigo Jesús Ayúdanos Señor Para poder hacer y conforme tu voluntad, Señor Jesús La que hay alabar, 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 alabar Aleluya Una gota de tu sangre, soy Para ti no hay cosa difícil, Dios Una gota de tu sangre, soy La que hay alabar, alabar, alabar La que hay alabar, 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 alabar Una gota de tus años conmigo Yo te pido que me lleves junto a ti La que hay alabar, 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 alabar Este duro corazón La que hay alabar, 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 alabar Que duro corazón Una gota de tus años conmigo Dios, Señor y recargo contigo Dios, Señor y recargo contigo Tú puedes clamiar en cada vida, Dios Y a la mente, Señor, y con eso, Padre Ami a cada vida, Jesús Con tu pueblo, mi Padre Con tu Santo Espíritu, Señor, Jesús Aleluya Aleluya Aleluya, Aleluya Ayuda a tu pueblo, Dios Te alabamos, te bendecimos tu nombre, Dios Ami a cada vida, 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 Dios Gracias por ver el video